Una me pareció interesante, lamentablemente no recuerdo el nombre, dice que el PNP lo traicionó porque lo dejó solo. Esos líderes para la época, Tomás Rivera Chatz, Carmelo Ríos, lo abandonaron y eso fue producto de su determinación. Bueno, ciertamente hubo un abandono, eso no hay duda. Pero mi determinación, como les dije, iba en dos direcciones. Uno, ¿puedo tener a mi familia seguro? Dos, ¿puedo continuar a hacer la gestión gubernamental al ritmo que iba a hacerla? ¿O voy a tomar de rehén al pueblo de Puerto Rico por 18 meses porque no voy a poder ejecutar como gobernador? Bueno, Héctor, hoy recuerdo, recuerdo como si fuese hoy una entrevista o una conversación que tuve con abogados que me estaban diciendo, mira, esto, aquí no hay nada, esto, y eso lo válido el FEI, entre otras cosas posterior, ¿verdad? Tú puedes luchar esto, puedes hacer todas estas cosas, legalmente vamos para adelante y me lo pintaron muy persuasivo. Pero yo al final le hice la pregunta que para mí es la más relevante y era, ¿para qué? Yo aspiré a ser gobernador para hacer cosas para el pueblo de Puerto Rico, cosas positivas, para hacer reformas, para traer la igualdad. Si usted hubiera estado, si usted hubiera estado soltero como Pierluisi, ¿seguía en la fortaleza? No, no necesariamente porque esto, primero que el gobernador tiene un sinnúmero de nietos, o sea, que hijos, ¿verdad? Por supuesto, él tiene una familia grande, o sea, que él entiende eso. Pero importante en esto, Héctor, de nuevo, yo estoy seguro que tú y que muchos de los puertorriqueños, muchos de los que están viendo este programa, hacen algún trabajo o alguna causa porque los apasiona, ¿verdad? Porque sienten que pueden hacer un cambio. Si de momento, si de momento llega un tiempo donde te das cuenta que puede ser un obstáculo para eso que querías hacer, por ejemplo, Héctor, nosotros teníamos los niveles de desempleo más bajos en la historia de Puerto Rico. Bajo mi administración tuvimos los niveles de crimen, delitos tipo 1 más bajos en la historia de Puerto Rico. Eso no se discute mucho, pero es la verdad, eran de las cosas que estaban pasando. Subió el turismo, pudimos hacer todas estas cosas y llega el punto que si yo me quedaba, mi entender, mi análisis era, si yo me quedaba con todo el sentir que había del pueblo, yo no iba a poder servirle apropiadamente al pueblo, así que, ¿qué hice? Me removí de la ecuación.